Las familias favorecidas en el aporte solidario por parte de la Alcaldía Distrital y Ecopetrol han dado muestras de satisfacción por parte de la comunidad barranqueña, pues de manera responsable las personas correspondientes a sus dígitos de pico y cédula reclaman su aporte otorgado. Bueno, pues me llegó un mensaje vía mensaje de texto al celular y la verdad es que muy contenta porque me va a servir gran ayuda. Bueno, pues por lo pronto algo para los mercaditos y algo para los servicios que están atrás ahí. Una de las beneficiarias contó cómo fue el proceso para contar con este auxilio de ayudas. Por el celular una muchacha me dijo, venga le miro, dame su número y miré y sí, salí. No, gracias por todo y que sigan así colaborando con el pueblo. Asimismo expresaron la importancia de contar hoy con estos aportes solidarios en el que les permite dar un respiro en sus hogares. Por medio de un mensaje celular que llegó a la casa. Ustedes que eran un beneficiario de bonos solidarios, de ingresos solidarios. No, pues bien, claro, obviamente uno sin plata, sin nada, pues todo llega y es un aliciente para uno. Ah, pues lo primero que nada, el mercado. Ah, no, pues muy bueno lo que están haciendo para los que estamos desempleados y los que no estamos laburando con esta pandemia. Recuerde a la hora de hacer efectivo el retiro del bono, acatar las normas de prevención y cuidados en bienestar de todos.